¡Quita la víctima de Bordi, eh! ¡Bop! 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 ¡No me puse nadie, morda! ¡El que no quita de la vida, güey! ¡Aaah! ¡Bop! 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 ¡Dale! ¡Batealo, Dani! ¡Vete al cuello! ¡Dale, papeles! Yo no vine a rapear, solo vine a volumbrear Y ahora tengo que gastar mis capi en este guy No sé qué onda, loco, como quedé chula fiesta Bueno, el que usaba gorra atrás y zapatas, nadie Pero no es esa fronda Dije zapata, perdón, disculpame, negro, vos alpargata Si sos tremendo, gaucho El gaucho se saca la bombacha y vengo y me lo garcho Otra vez vengo, este te pega Siempre con cara de nueva Yo no sé qué onda, vos saca la lengua Vení, la me velazo y el potro vos sola llego Te digo otra vez, estás transpirando Y hace un refrio, vos estás refrayando ¡Bop! 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 ¡B! 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 ¡B!